Soy la señora Estela Rangel Ávila, su servidora artesana de aquí de León, Guanajuato. Les invito a toda la gente en general que nos venga a visitar en la Feria de la Fiñique, que no se les olvide que es una tradición año tras año, donde los invitamos con mucho gusto para que vean nuestros productos que vendemos, nuestras artesanías y nuestros altares que estamos vendiendo. Vendo árboles de la vida que son de barro, vendo figuras, el perrito Chorescuincle, ceniceros para el copal, copaleros, lampareros, todo es de barro en general. Empezando desde mayo, empiezo a hacer de a poquito cosas para terminar en octubre, como 29 años. Yo me enseñé haciendo con la pasta de los bolillos, el migajón, lo mezclaba con el resistol y lixerina, y ahí empecé a hacer ramos para 15 años, bautizos y primeras comuniones. Somos un grupo de 109 lugares, estamos aquí a sus órdenes con diferentes productos elaborados por nuestras manitas. Estoy en mi casa, en Herreros 260, en El Puecillo, allí tengo un localito y allí tengo mi tallercito. También hago cosas recicladas, como de botellas de Caribe, hago a San José y a la Virgen María para nacimientos. Hago catrinas también de botellas, hago figuras de diferentes, de diferentes figuras de pasta, flexible, 29 años yo tengo aquí. Me siento tan contenta que todas las personas vienen a ver que no se han olvidado de la tradición. En la tarde tenemos montones de gente visitándonos de muchas partes de la República. He mandado a Estados Unidos que vienen familiares y se les hacen llegar a sus destinos. Pues aquí andamos todos muy contentos, todos trabajamos en un acuerdo, todos somos compañeros y todos salimos para el bien de todos. Sí, un saludo con todos los artesanas de León Guanajuato. Señores, escúchenme, no se dejen, vengan a ver lo que es mejor, que son las tradiciones ahorita de nuestros fieles difuntos. Les esperamos aquí desde las 9 de la mañana a las 9 y media de la noche.